Música Luces, cámara y acción sobre ruedas Estos apasionados de los autos modifican sus naves a tal punto que no les importa gastar lo que sea Con tal de competir mensualmente en shows callejeros como estos En donde los asistentes escogen los vehículos más potentes Los más re chidos, re chulos y los que te dejan enamorado a primera vista Yo empecé en el 2011 con el Camaro, que es un 2011 Chevy Camaro, corriendo Yo lo que hago son drag racing Entonces poco a poco lo fui modificando un poquitico más Tú sabes, entre Transformers, como el Bombos Vídeo de la película que todo el mundo conoce Y nada, o sea, cuando no tengo mi carrera, yo lo que hago hago show de carro El otro es un 2014 Dodge Challenger, es el RT, ese también está modificado Ese supuestamente es el malo de la película, el Decepticon Este tiene un Pro Charger, me está haciendo ahora 605 horsepower on the wheel Y el toquete tiene 6, no me acuerdo, 6 y pico o algo Fresh in Miami es una compañía que acaba de empezar este año Nosotros hacemos muchos eventos de carro y tenemos una audiencia fantástica Tenemos muchos carros acá, tenemos más de 50 carros modificados Carros de carrera, carros que tú normalmente no ves en la calle Los premios que están hechos están para el mejor carro americano Mejor carro japonés, mejor carro europeo Y también tenemos trofeos para el carro más bonito que maneje las damas Aquí estamos con la chica que acaba de ganar el primer lugar en el auto manejado por una mujer Cuéntanos de tu auto este Mustang Es un 2014 Mustang GT, es de cambio Tengo puesto los Purple Detail por Dr. Dip Tengo básicamente el Resonator Tengo 20 pulgadas para los rines Y está abajo en Coilovers as our performance Wow, ahora háblanos de tu amiguita que yo le tengo terror Es parte, mira el trofeo, el trofeo está con ella Es un ball python, tiene como 3 años Tiene como 3 años, pero no va a crecer, tiene 3 y medio Desde chiquita básicamente me gustaron los carros Entonces tuve la oportunidad de tener el Mustang Y ahí entonces le hice todo, me puse en la decena de los carros ¿Cuánto has invertido en este auto? Lo que te costó son las modificaciones Más de 5 mil dólares El ganador del primer lugar en la categoría de Muscle Car Cuéntanos qué auto tienes aquí y cuántas modificaciones les has hecho Bueno, vinimos, traímos dos Mi señora trajo su carro, el Chevy Corvette Y traímos también el Dodge Viper, el otro rojo, pero ganó el Corvette Como first place en el Muscle Car Cuéntanos de las modificaciones de este auto Se le han puesto puertas tipo estilo Lambors Se le ha alterado algo en el motor, en los gas house Varias cosas, hacerlo más custom Y es bueno porque hemos ganado, estamos bien contentos A ver, ¿cuánto dinero te costó el auto y cuánto dinero has invertido? Prefiero dejarlo bajo... Un aproximado, damos Alrededor de 70 mil dólares El Dodge Viper, ¿qué? El Viper siempre causa sensación Donde hablemos de él, donde lo pongamos Y en una pista, pues mucho mejor, ¿no? Es un Muscle Car Es un carro americano Ya no lo hacen más Pero es uno de los pocos O el único carro americano que viene tiene cilindros Trae bastantes horsepower Está alterado también el motor Tenemos muchas cosas puertas en el motor Háblanos de todo lo que le has hecho a este auto Y cuánto te costó, todos los detalles quiero saber yo Claro que sí Este es un Camaro 2014 SS Le he puesto, él es customized todo lo que es el engine bay Tiene el hoodliner con las fresas y la candela Como pueden ver abajo El carro es Cherry Bomb Tiene escrito Cherry Bomb en el hoodliner Y tiene sus cherries también Tiene Oracle Lighting por todo el carro Tiene Nietzsche Rims también Los rines todos se prenden alrededor Y por debajo y el frente también Tiene el exhaust Cuatro tips en el exhaust Tiene un attack exhaust Tiene todos los trimmings de carbon fiber El auto tiene carbon fiber Throughout, inside y afuera Y entonces tengo los gills en rojo Y en el hood también en rojo Ese es mi bebé ¿Cuánto te costó el auto? ¿Y cuánto te costó las modificaciones? Ok, estamos ahí ¿Mi esposo está escuchando? No El auto costó 38 mil Y el hecho de modificaciones es aproximadamente De 10 a 15 mil dólares en modificaciones Ah, y también muy importante Las puertas Lambos Como pueden ver Tienen las dos puertas Lambos Doors también Que suben Y es uno de los accesorios Que más me gusta de mi carro ¿Hasta dónde te lleva tu pasión por los autos? Y recuerda Síguenos en Mi Mundo Motor Y comenta en este video Qué te gustaría ver En nuestra próxima aventura Chau ¡Gracias!